La playa de Guadalmanza acogerá este fin de semana el primer memorial Ignacio Mena de Caixur. La competición la cual van a disputar 25 regatistas tendrá lugar bien el día 26 o 27 dependiendo de las condiciones climatológicas puesto que hace falta un mínimo de 10 nudos para que se pueda desarrollar la prueba. Aunque si por falta de viento no se pudiese hacer en esta fecha, la organización tiene previsto realizarla en uno de los días del siguiente fin de semana, es decir, bien el 3 o 4 de octubre. La modalidad la cual se dispute será la de Big Jump. Que Big Jump, salto alto, salto grande, que básicamente consiste en saltar y ver quién salta más. Para tal propósito hemos adquirido unos cacharritos que se ponen en la tabla que por mediante bluetooth, una vez finalizada la prueba, se descarga la información y claramente se ve la altura del salto y el tiempo en suspensión. Actualmente en Estepona hay más de 100 participantes de esta modalidad náutica. Uno de ellos era el homenajeado Ignacio Mena. Ignacio llevaba bastantes años practicando el kaisur, si creo recordar, puede ser 5 o 6 años y era lógico que la asociación se involucrara en hacer un memorial para Ignacio. Ignacio era una persona muy querida en la playa. No era, obviamente era uno más, pero a la vez era una persona entrañable. Para el alcalde siempre es bueno recordar a una persona que lamentablemente se fue hace algo más de un año y que tanto desde el ayuntamiento como desde la diputación trabajó por Estepona. Ignacio Mena, todo el mundo la recuerda, fue concejal del ayuntamiento de Estepona muchos años, es diputado provincial y una persona muy entregada a la vida social, a la vida política de esta ciudad y a él le debemos, entre otras cosas, el impulso para dar los primeros pasos y conseguir lo que hoy es una realidad como es el Auditorio Felipe VI.